Nos encontramos en este momento con el ingeniero Rigoberto Adames, encargado de la obra de la canalización al arroyo de las vacas. Ingeniero, queríamos preguntarle sobre cuál es el monto que se ha invertido y el que se da a invertir a partir de los reinicios de la obra, ya que es una obra tan esperada por los municipios de la comunidad de Sabana Larga. El monto ahora mismo no lo tenemos real, ni lo que se va a invertir tampoco. Lo que tenía que sentarme a calcular porque los planos me lo acaban de entregar. Ya el martes yo te podría decir cuál es el monto que se va a colocar y el monto final realmente. ¿Y cuántos kilómetros más o menos tienen promediado de iniciar para la obra? 6 kilómetros 600 metros. ¿Esto incluiría la terminación final de la canalización del arroyo? La terminación final. Beniero, hasta este momento, ¿cuántos equipos tenemos trabajando? Nosotros tenemos cuatro equipos. Tenemos dos tratores, dos bulldo, una pala y un arreto. ¿Y los camiones? Y los camiones que es lo que el sindicato manda. Y en cuanto a los laboradores que están trabajando, a los operadores, ¿hay algunos incluidos de la propia comunidad? No, no hay. ¿Sindicato de choferes? No hay comunitario. El sindicato sigue los camioneros de aquí de Ocua. Todos los camioneros son de Ocua. Ok. Muchas gracias. Gracias.